Di Blasio, James Marshall y Naqsham, Izquierda en club, ese es mi club, combinación africana con Panamá, Winko. Ella me gusta, pero yo le gusto más, y con ella la paso nice, nice, bien nice. Me dijo yo te adoro, la madre agarra el celular y revisa todos los chats para ver lo que escriben. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. La chica salió bien tremenda, no tiene pepita en la lengua, ella es traviesa, linda y coqueta. Cuando a alguien le gusta no inventa, no manda con cuentos directas. Me manda fotos cuando se baña, yo sé que no es ella, a mí no me engaña, siempre está en línea. Y es que la daña, habla con varios, conozco esa maña, todo lo niega con su cizaña. Ella parquea con pura calaña, le gusta salir todo el fin de semana, por eso la mamá la regaña. Ella me gusta, pero yo le gusto más, y con ella la paso nice, nice, bien nice. Me dice yo te adoro, la madre agarra el celular, le revisa todos los chats para ver lo que escriben. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. La chica salió bien tremenda, no tiene pepita en la lengua, ella es traviesa, linda y coqueta. Cuando a alguien le gusta no inventa, no manda con cuentos directas. Me manda fotos cuando se baña, yo sé que no es ella, a mí no me engaña, siempre está en línea. Y es que la daña, habla con varios, conozco esa maña, todos lo niegan con su cizaña. Ella parquea con pura calaña, le gusta salir todo el fin de semana, por eso la mamá la regaña. Ella me gusta, pero yo le gusto más, y con ella la paso nice, nice, bien nice. Me dice yo te adoro, la madre agarra el celular, le revisa todos los chats para ver lo que escriben. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. Y si tenemos eso, ay, no se lo esperaba, ay, cuidado con una vaina, ay, esa es lo bellaca. Guay, 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 guay. Guay, guay, guay ¡Bum!